hola a todos hoy voy a hacer un podcast que para mí resulta muy bueno como muy especial porque bueno voy a hablar de uno de mis referentes ahora mismo que es antonio escotado o sea la evolución de mis referentes pues no sé empezaría en pues medio mucho por bob dylan y luego ayn rand garcía márquez borges y y ahora escotado nuestra sería un poco la evolución de los últimos tipos a los he cogido y me obsesionado con ellos aunque mientras lo digo se me ocurren también daniel johnston se me ocurre también doherty se me ocurre pues british tonelis se me ocurre algo le di a murakami aunque nunca me llegó a enganchar cien por cien pero bueno al final si miro la librería bueno le da mucho a woody allen que quizá fue mi primer el primer tipo por el que me obsesioné billy wilder woody allen y alguno más entonces bueno digamos que gracias a dios voy enlazando uno detrás de otro y ahora estoy en escotado a tope y este podcast lo hago básicamente porque bueno quiero quiero deciros porque le admiro tanto como como profesional y bueno y como persona y nada el otro día tuve la suerte de conocerla en persona y la verdad que que sentí como que estaba hablando con con aristóteles no entonces bueno como le conocí yo le conocí a través de youtube pero la verdad que no sabía ni que se llamaba antonio escotado o sea había un tipo con una corbata pues como azul marino o negra muy elegante camisa blanca creo que era en colombia explicando por qué explicando que marx dejó morir a dos de sus hijos y que son otros nos lo enseñaban en el colegio y que lenin y todos sus atláteres eran unos señoritos que vivían de sus padres palabras casi textuales y que eso tampoco nos lo explicaban en el colegio no que había muerto mucha más gente por hambre que que en guerra no en la urs entonces bueno pues la verdad que fue fueron cinco minutos de vídeo me salieron porque sigo varias cuentas liberales que hacen este tipo de vídeos con intervenciones muy buenas y ahí lo dejé vi a un tipo hiper preparado me alucinó lo bien que hablaba y además tiene una voz bastante impactante y lo dejé aparte que creo que el apellido como es difícil de recordar al principio pues bueno pues lo oyes pero pasas después en una boda un un amigo de la infancia me dijo no pues hay un tipo que creo que vive en majadahonda yo creo que no sé si ha habido algún momento en majadahonda pero desde luego que vivía en galapagar y me dijo hay un tipo que escribe a favor de las drogas y hijo de yo no se debió hacer una boda hace sí más o menos unos diez años y pensé quién es el loco que escribe a favor de las drogas o sea cómo se puede defender el pues no sé el uso de las drogas muy mojigato por mi parte y pensé eso cuando me lo dijo y ahí lo dejé no pero claro ya al día siguiente empecé a digamos a investigar aparte tengo una especie de déjà vu en la cabeza como si lo hubiera escuchado hace 20 años en lados o sea cuando veo los las entrevistas con sánchez dragó y tal pues me suena como que yo ya lo hubiera visto o sea es decir nosotros yo vengo de un de una familia bueno católica o de no sé si cultural o religiosamente católica pero católica y siempre nos han educado en no las drogas son malas y y lo bueno son las no drogas no pero sí que es verdad que tenía el recuerdo en mi cabeza de haber escuchado a alguien como muy preparado y muy leído hablar bien de las drogas ese es el recuerdo que tengo entonces bueno no sé si me lo estoy inventando entonces empecé a investigarle y llegué a un vídeo en students for liberty o en ya no me acuerdo en qué no sé si eran students for liberty o era porque lo ha dicho varias veces pero cuando él dice que hay que intentar sacar de la cárcel al tipo que montó la página web en la deep web que se podía traficar con con drogas y que se llamaba silk road y el tipo está en creo que se llama bulrich o max bulrich o algo parecido ernest bulrich no me acuerdo entonces bueno le decía que había que sacarle de la cárcel y tal este esto lo he escuchado otra vez en students for liberty aunque no me acuerdo es la primera vez lo escuché en este vídeo pero como te digo pues debía ser como os digo debía ser el año pues eso 2014 porque fue justo después de que le metían en la cárcel no entonces bueno pues pues hace ya unos cuantos años no demasiados esa es la verdad o sea yo yo con escotado y esta pasión pues no sé llevaré tres o cuatro años máximo entonces bueno lo primero que te compras son el primer tomo de los enemigos del comercio obviamente de escucharle en youtube a leerte el primer tomo de 700 páginas pues hay una diferencia muy grande así que la primera vez que intenté leerme los enemigos del comercio fracasé por suerte hay otro libro que además encontré en twitter que alguien recomendaba que se llamaba frente al miedo y son sus escritos durante pues no sé 20 años en diferentes periódicos sobre diferentes temas además el libro está muy bien dividido porque ya sólo la propia división del libro me hizo me hizo entender bien porque me iba a gustar tanto escotado no hay y la verdad que yo nunca he sido una persona valiente y escotado habla mucho de ser valeroso o valiente vamos y enfrentarte al miedo no entonces pues cara al final pues me encontraba un poco ante mi némesis y entonces cogí frente al miedo y me lo leí pues no sé en un mes o en dos semanas y es un libro también de 700 hojas y lo divido en tres partes el miedo a a nosotros mismos que serían las drogas o sea el miedo a hablar con nosotros mismos el miedo a a desentrañar pues problemas que tengamos traumas etcétera y hablar con nuestro muchas veces inconsciente el miedo a a los demás que sería el comunismo no en no confiar en los unos en los otros en no confiar que el vecino va a respetar tu libertad y la va a tomar como responsabilidad y lo tercero el miedo al más allá no que sería pues pues pedirle a dios no ir al infierno entonces bueno la división me pareció buenísima y empecé a documentarme la verdad es que claro yo leía antes frente al miedo que historia general de las drogas entonces claro para para alguien que siempre ha pensado que las drogas son malas digamos por definición pues es complicado leerte frente al miedo ver que está a favor de las drogas alguien y qué ocurre que luego llega esa historia general de las drogas y lees estadísticas como que cuando empezó la prohibición en 1913 con la ley harrison había 200 mil usuarios de drogas en eeuu o drogadictos y pues eso 100 años más tarde o ni siquiera porque historia general de las drogas me parece que es entre 89 o por ahí había 20 millones o sea en menos de 100 años se había multiplicado por 100 entonces obviamente el experimento de prohibir las drogas es un fracaso y como dice escotado y aquí desde aquí le homenajeo pues pues hay que normalizar el uso no sean nadie dice que las drogas sean buenas o malas como no puedes decir que el que el azúcar es bueno o malo no o sea lo que hay que intentar es educar a la gente que las drogas se utilicen como una herramienta y como un medio no como un fin o sea es decir pues echar la culpa de que un hijo se haya muerto por yo que sé por heroína o por cocaína a la propia cocaína es como echar la culpa a la escopeta de que haya matado un pájaro no entonces bueno pues me fui documentando o sea fui leyendo este libro y fui leyendo otras cosas y la verdad que le encontré todo el sentido tanto a que aunque a la gente le da miedo la droga como concepto pero espero en realidad es un pensamiento muy egoísta prohibirlo no es a prohibirlo porque yo no quiero consumir drogas en realidad si multiplica el número de usuarios multiplica el número de yonkis y multiplica el número y disminuye radicalmente la calidad de la droga en cuestión porque obviamente al ser ilegal y pues el camello no hace controles de calidad pues me pareció un poco egoísta no o sea yo pensé joder creo que creo que el asunto de las drogas hay que tomarlo como que es lo que beneficia a los más débiles no al más vulnerable al tipo que puede caer en la tentación de hacerse yo que sé cocaino mano y ese tipo de cosas no tengo que pensar en mí mismo que levanto por la mañana y me pongo a currar no entonces esa es la entonces pensando en el más débil creo que lo mejor es que los recetar a un médico que esta gente que tuviera un montón de tentaciones pues pues fuera un médico y fueran recetados tuviera control de calidad y sobre todo tuvieran conocimiento conocimiento yo no sé si le llama conocimiento farmacológico ilustración farmacológica le llama pero bueno entonces seguí y volvía bueno me leí caos y orden que me parece una una obra maestra y básicamente bueno pues relacionando a prigoyín y mandelbro físico barra químico y matemático y toda la teoría del caos y la complejidad del mundo con la complejidad vamos a decir de organizar una sociedad no y me pareció genial o sea nunca había pensado que se pudiera comparar el gobierno suizo con un fractal y lo hace y lo hace súper bien y lo recomiendo un montón y luego ya le volvía a dar a los enemigos del comercio volví a hacer otro intento yo creo que fue el tercero y ya me los leí los tres seguidos y fue un viaje alucinante probablemente este final de año lo vuelva a empezar porque la verdad que son una cantidad de datos que es imposible leerlo una vez y quedarte con todo pero es imposible también quedarte con el 50 por ciento así que creo que necesita varias lecturas son dos mil páginas así que es un ejercicio duro pero 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 que tiene un final feliz y nada y después de esto pues pues yo creo que libros menores que él tiene pero súper divertidos e interesantes pues reta todo un libertino rameras y esposas mi vida privada y también leí pues pues algún libro más que tiene pues historia elemental de las drogas o las drogas hacia la prohibición o el asunto de las drogas libros que al final creo que él considera libros menores bueno que tienen menos trabajo por detrás y que tengo pendiente pues tengo pendiente la conciencia infeliz ah por cierto me encanta 60 semanas en el trópico que además se va a reeditar ahora y que lo recomiendo un montón me parece un ejercicio de sinceridad alucinante y además el formato de diario pues pues obviamente tiene tiene una un detalle sobre algunas cosas que que en otros libros no te encuentras en me queda la conciencia infeliz que es su tesis que su tesis sobre hegel y la religión en hegel y y realidad y substancia que es un tratado metafísico que le tardó que tardó 10 años en hacer es curioso porque al final él estuvo 10 años con realidad de sustancia 10 años con historia general de las drogas y 20 años con con los enemigos del comercio prácticamente o sea la mitad de su vida se ha dedicado a tres libros me apetece muchísimo no sé si voy a aguantar ni si tengo la enjundia pero bueno con escotado siempre es toda una aventura y ahí es donde estoy creo que me he leído 15 de sus 24 libros hay algunos obviamente que bueno pues pues esperarán hitos del sentido está genial también más o menos es del 500 antes de cristo al 4 al 300 antes de cristo y obviamente son los presocráticos y y post prácticos voy a decir e interesantísimo y la verdad es que además escotado siempre le busca el otro lado del la otra cara de la luna así que es es increíble leerle comparado con un libro de texto del del cole y bueno pues como os decía llevo 15 de 24 libros que tiene él aproximadamente me queda camino por recorrer he leído sus grandes obras ya pero tengo muchísimas ganas de seguir y sobre todo realidad y sustancia que él habla súper bien y su hijo también así que muchísimas ganas escotado ha sido un viaje alucinante de cómo enfrentar los miedos de cómo de cómo intentar evitar el dolor de cómo intentar ser una persona digna que tiene el pensamiento crítico en llevar una vida vamos a decir liberal de liberar entendiendo cómo vive y deja vivir en sus palabras y la verdad que ha sido bueno un referente y además todo lo que ha hecho yo creo que lo ha hecho a través del ejemplo que es una cosa súper importante o sea él 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 es un escritor pero no es un teórico no y creo que eso es fundamental me produce cierta tristeza a pensar que que algún día no estará y que dejará de haber libros descotado pero bueno la hora perdurará no sea lo mismo que cuando murió garcía márquez cuando murió golges no me acuerdo pero bueno que hubiera pasado mal pero bueno lo importante es haberles disfrutado y seguir disfrutándoles no al final son son escritores o cineastas buddy allen por ejemplo completamente circulares y puedes terminar su obra y volver a empezar la y disfrutarla lo mismo no y bueno hasta aquí puedo leer esto es por lo que me gusta tanto escotado y espero que haya sido más o menos interesante mucho menos que creo que escribe o lo que habla el genio pero bueno al menos como una breve introducción a este como dice jesús quintero a este hombre más inteligente en españa no sin ninguna duda estoy de acuerdo con él un abrazo a todos